Buenas tardes a todos, muchas gracias como siempre por la presencia y por el interés en esta tarde. Bienvenidos a la presentación hoy de un libro atípico para lo que viene siendo la publicación de estos textos en la colección de educación superior de la Universidad de Palermo. Es un libro que de todos modos interesa creo a los que estamos vinculados con la educación de alguna manera porque como vamos a ver contiene o es clave para entender la concepción, la organización de lo que es nuestro sistema educativo argentino y no deja de ser sugestivo que esté incluido en una colección de educación superior dado que tantas veces se repite, hemos escuchado lo importante que es que la universidad se piense a sí misma y se estudia a sí misma como parte de un sistema de educación más general y no solo como integrante de un sistema de educación superior. El libro en cuestión, ustedes lo saben, lo tienen, es de la educación popular. Es un texto que Domingo Fautino Sarmiento escribió en 1848. Esto fue a su regreso de un viaje por Estados Unidos y por varios países de Europa que hizo por encargo del gobierno chileno, en particular por un encargo del ministro de Instrucción Pública, Manuel Montt, en ese momento, en ese país. El gobierno chileno estaba interesado en tener información sobre organización escolar, sobre financiamiento, sobre hasta métodos pedagógicos también que estaban en uso en esos países antes de encarar una legislación y ciertas reformas sobre el tema en Chile. En línea con lo que es la prosa de Sarmiento, para los que la conocen, el libro final tiene algo de relato de viajes, tiene mucho de texto político, tiene algo de recuerdos, de memorias de su juventud y de su gestión en San Juan, tiene mucho de transcripción de normativas y regulaciones escolares, pero también de innovaciones pedagógicas que en ese momento se estaban dando en el mundo. Pero lo que hace básicamente, como vamos a ver ahora más en detalle, es dar forma a lo que él llama un sistema completo de educación popular, que empieza en lo que se llama cunas en algunos países que él visita, las salas de asilo, que serían las equivalentes en edad de los chicos a lo que es hoy nuestro nivel inicial y la escuela primaria. Un sistema de educación popular que tiene tanto de formación en conocimientos específicos como también una formación moral y una formación espiritual y ciudadana, de algún modo. Pero como decíamos antes, en este libro está de algún modo contenido el espíritu de nuestro sistema educativo. Solo para dar un ejemplo, Sarmiento dice que la escuela es una fábrica de instrucción y que tiene que cumplir con cuatro condiciones para la buena enseñanza. Un lugar adecuado, una infraestructura adecuada y lo da con precisiones tales como cuánto debe medir un aula, qué superficie debe tener y cómo debe ventilarse el aula. Material completo, maestros competentes, dedica, como ustedes saben mucho, a la cuestión de la formación de los docentes. Y luego un sistema general de enseñanza y métodos particulares para cada área. Esto lo desarrolla con bastante precisión y tomando, como decíamos, los ejemplos de lo que se estaba haciendo en los países que visitó. De todo esto y de referencias a la figura de Sarmiento en nuestra concepción de la educación, en nuestra educación actual, vamos a hablar en esta mesa. Hemos invitado en primer lugar a Fabio Basserman. Fabio es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, docente de la materia Historia Argentina I en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y es también investigador adjunto del CONICET, con sede en el Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Rabignani. Entre sus publicaciones más recientes, ha escrito sobre la generación del 37 y la identidad argentina, sobre distintos aspectos de la Revolución de Mayo, la época rosista, las identidades políticas de la ley trioplatense y el concepto de nación. Y también hemos invitado a Gustavo Yáez. Gustavo es director del Centro de Estudios en Políticas Públicas, es profesor para la enseñanza primaria, licenciado en Ciencias de la Educación por la UBA y mágister en Educación de la Universidad de San Andrés. Fue maestro y director de escuela primaria, fue profesor de secundaria, de nivel terciario y universitario. Asesoró en los últimos años a los gobiernos de México, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica y El Salvador y en la actualidad, en el marco del CEP, dirige la Escuela Iberoamericana de Gobierno Educativo y el Centro de Recursos para el Cambio Educativo. Es autor de ensayos en educación, libros de textos escolares, numerosos artículos en diversas publicaciones y fue subsecretario de Educación de la Nación. Bueno, como hacemos siempre, vamos a tener primero dos presentaciones breves, luego hay algunas preguntas que haremos aquí en la mesa y, por supuesto, el tiempo para que ustedes planteen también sus propios interrogantes. Así que, Fabio, si empezamos, cuando quieras. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Palermo, a la facultad, a los organizadores. Para mí es muy grato estar acá presentando o compartiendo con ustedes algunas ideas en torno a Sarmiento y su libro de la educación popular. Y, como dijo Raquel recién, me voy a referir brevemente a algunas cuestiones vinculadas con la ubicación de la obra esta, este texto de Sarmiento, dentro de su producción más general y del momento en el que fue escrito y publicado. En ese sentido, bueno, son unos pocos minutos y voy a hacer referencias muy generales, en todo caso después podemos profundizarlas si tienen interés en alguna de estas cuestiones. Voy a tomar tres ejes. El primero, un poco ya lo adelantó Raquel, son las circunstancias en las que escribió y publicó el libro, que salió publicado finalmente en 1849 en Chile. El segundo eje es ubicar el texto este de Sarmiento dentro de sus obras más importantes, para entender qué lugar ocupa dentro de la serie de producciones textuales que desarrolló Sarmiento, sobre todo en la década del 40 y principio de la década del 50 del siglo XIX. Perdón, estoy hablando rápido, yo hablo rápido y cuando siento que tengo poco tiempo hablo más rápido todavía. Así que voy a poner un freno. Y en tercer eje es qué sentido tenían sus ideas sobre educación, de qué estaba hablando Sarmiento cuando hacía referencia a la educación, a esto que él llama la educación popular, que es un título bastante extraño, ¿no?, de la educación popular. Ese DELA no es un nombre, una forma de referirse muy corriente, ¿no?, para poner un título. Bueno, yendo al primer punto, y como decía, adelantó en parte Raquel, esto es un informe que mezcla distintos géneros, informes técnicos, cartas, una especie de ensayo sociopolítico, referido a qué fue su recorrido por una serie de establecimientos educativos y encuentros que tuvo con autoridades educativas en buena parte de Europa Occidental y de Estados Unidos entre los años 1845 y 1847. En ese sentido, y voy a referir después a esto, es un libro que es, de algún modo, hermano del libro de Sarmiento más conocido de los viajes. Sería como la otra cara de la moneda de este libro. Como decía Raquel, en 1845 el ministro de Educación, Manuel Montt, le encarga a Sarmiento que haga este viaje, que va a ser muy importante, tanto en términos de lo que va a ser su producción, pero también en lo que tiene que ver con ciertos cambios que producen sus ideas. Pero lo que sí quisiera aclarar es que no era solamente porque el Estado chileno estaba interesado, que efectivamente estaba interesado en encontrar insumos en los países, digamos, centrales o más adelantados en términos de la época, en lo relativo a lo que es la educación primaria y la formación de maestros, sino que también era una forma de sacarse por un rato a Sarmiento de encima que tenía muchos problemas en Chile. Quiero decir, en ese momento, en 1845, es cuando Sarmiento publica el Facundo y eso le provoca, junto a una serie de artículos que escribía Sarmiento en la prensa chilena, provoca muchas rispideces con el gobierno de Rosas y también muchas rispideces al interior de Chile. Sarmiento era muy polémico. Podemos hablar de eso después, por supuesto. Y se había hecho muy notable públicamente desde que había llegado en 1840, 1841 a Chile, siendo un oscuro exiliado sanjuanino que no conocía a nadie y muy rápidamente se hizo conocido y muy conflictivo en la vida pública chilena. Él era un protegido de Montt. Montt lo había nombrado ya en 1841, director de la Escuela Normal de Santiago, algo que era bastante avanzado en la época. En toda América había sido una escuela normal fundada dos años antes y en Massachusetts. O sea que hay una beca, hay una intencionalidad del Estado chileno, pero como les decía recién en 1845, bueno, es como una especie de beca de la época. Bueno, Domingo, amigo de Manuel Montt, le dice, más vale que, bueno, hagamos de la necesidad virtud. Esto es algo que ya hace tiempo Sarmiento venía pidiendo y es un buen momento para que conozcas el mundo.